... Tuve el honor y la suerte de conocer a Alberto Ruiz de Galarreta... ...y sé hasta qué punto fue para él un impulso vital la lucha por la unidad católica de España... ...entendida no sólo como un principio doctrinal sino sobre todo como un criterio de acción política para los católicos. Él consideraba que las batallas en las que nos hemos visto envueltos los católicos españoles en las últimas décadas... ...el divorcio, el aborto, el matrimonio homosexual, la eutanasia, la libertad de la enseñanza religiosa... ...más recientemente la biología de género o la tiranía globalista... ...eran batallas perdidas de antemano si no se tenía en cuenta cuál es su principio doctrinal unificador... ...y también cuál es su objetivo político último, la unidad católica de España. Una unidad católica que él defendía en su mayor o menor vigencia... ...hay que tener en cuenta que esta batalla empezó a mediados de los años 60 cuando era todavía una realidad viva... ...como sobre todo norte y estrella polar y guía para la acción política de los católicos. El libro que se acaba de publicar, la unidad católica de España, recoge todo lo sustancial de su argumentación... ...en la forma directa y clara en la que él solía expresarla, muy orientada a fomentar el ponerse en marcha para trabajar por este objetivo. En los tiempos que corren y visto la evolución de los acontecimientos, creo que la lectura de este libro no es solamente algo placentero... ...y que nos va a deparar desde luego la grata satisfacción de ver argumentos bien expuestos y bien concluidos... ...sino creo que es sobre todo una imperiosa necesidad. Gracias por ver el video.